Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que tenemos la noticia absurda quizás del día, de la semana e incluso del mes. Parece ser que, bueno, un hombre de 23 años de edad, ni más ni menos, pues bueno, parece ser que acabó sedando a su novia porque quería jugar a videojuegos durante toda la noche junto con un amigo. Parece ser que la novia pues llegaba cansada de trabajar y demás y no quería en ese momento pues tener la televisión ocupada por videojuegos y cosas por el estilo, ¿no? Y a lo mejor pues me imagino que querría pasar un momento de tranquilidad con su novia. Pues bueno, este ser cabrón pues no se le ocurrió la mejor idea que meter unas cuantas gotas de sedante en su té y esto lo que hizo fue acabar pues que la mujer estuviera unas 10 o 12 horas durmiendo, ¿no? Bastantes horas durmiendo como para que este pudiera seguir con su partida y con su amigo. Esto es lo que confesó ya en su tiempo en el tribunal, ya que fueron a juicio y demás, se lo acabó confesando a la mujer y la condena es un poco absurda, ¿no? Por drogar a una persona que te caiga hasta esta pena, vais a reiros muchísimo. Ni más ni menos que le han caído, nada, 10 euros al día durante 50 días, o sea, 500 euros. Encima, como digo, lo puede pagar a plazos de 10 euros al día. No hace falta que consiga el dinero del tirón ni nada por el estilo. Así que bueno, básicamente esta pareja cortó. Esta noticia va a parecer que se remonta a agosto de 2014 y ha salido ahora en las noticias y demás. Así que bueno, son historias que, bueno, que quedan en la penumbra y que acaban saliendo de nuevo para que las sepamos. La verdad es que es un poco impresionante, ¿no? Yo la verdad es que tampoco sé en qué está... Yo no sé, igual es muy exagerado, pero a mí me parece, no sé, muy peligroso sedar a una persona. Si te pasas, puedes incluso llegar a matarla, me imagino. O sea, 500 euros me parece, no sé. Sí que es cierto que el juez también me imagino que le pediría lo que es la marca del sedante para él poder hacer lo mismo. Y nada, todos fueron felices y comieron pollas. Así que bueno, nada más chicos, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.